Este miércoles China y Rusia ha emitido un comunicado conjunto sobre la cuestión de la península coreana. Con firmeza, los dos países urgen a la República Popular Democrática de Corea a cumplir de forma estricta las resoluciones de la ONU. El comunicado se emite un día después de que la República Popular Democrática de Corea lanzara un nuevo misil balístico intercontinental. Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, hizo observaciones al respecto. El comunicado de China y Rusia sobre la península coreana refleja que la comunidad internacional llama a la tranquilidad y no al nerviosismo, al diálogo antes que a la confrontación y a la posición común de China y Rusia sobre la cuestión. En base al acercamiento de dos vías propuesto por Beijing, a la propuesta de suspensión por suspensión y a la asunción paso a paso propuesta por Rusia, China y Rusia llaman a solucionar el problema de forma justa e imparcial.